Hola, somos el Centro de Desarrollo Bien Ser. El día de hoy te estaremos presentando los servicios que ofrecemos. Para preescolares, tenemos la evaluación psicológica, atención en dificultades en el desarrollo psicomotor, en problemas socioemocionales en la conducta y dificultades en el lenguaje. Para los niños, ofrecemos también la evaluación psicológica integral, atención en problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje y problemas socioemocionales en la conducta. En adolescentes y jóvenes se encuentra la evaluación psicológica integral, atención en problemas socioemocionales en la conducta y orientación vocacional. Para mayor información, sabes que nos puedes contactar en nuestra página web www.centrobienser.com en los teléfonos que aparecen en imagen y en todas nuestras redes sociales como Centro de Desarrollo Bien Ser.